Ruinas Quiero defraudar la historia que preparan Quiero desnudar rieles y pasiones Buscarás por mí esos años en que fui Torchas en la noche Ruedas de metal, ruedas sin girar Filas de obreros que son Ruedas a su vez del gran simulador Del futuro Quiero defraudar la historia que preparan Quiero desnudar rieles y pasiones Buscarás por mí esos héroes que no vi Agua subterránea Amor mi flujo Amor verdad Amor que salga y se va Amor de estos años Amor mi flujo Amor letal Amor que duele y que fue Amor a este pueblo Amor mi flujo Amor letal Rosas un colón Amor me cruzas la pared No te dicen lo que siempre fue Sueños de cambiar Sueños en verdad Imposibles Quiero renacer, después dejar la fila Sobrarán recuerdos para ir más allá Buscarás por mí esos héroes que no fui Agua subterránea Amor, trisú Amor, verdad Amor que sangra y se va Amor de estos años Amor, trisú Amor, verdad Amor que duele y que fue Amor a este pueblo Amor, trisú Amor, verdad Amor, trisú Amor, verdad Amor, verdad Amor que sangra y se va Amor de estos años Amor, trisú Amor, verdad Amor que duele y que fue Amor a este pueblo Amor, trisú Amor, verdad Amor, trisú Amor, trisú Amor, trisú Amor, letal Amor que sangra y se va Amor de estos años Amor, trisú Amor, trisú Amor, letal Amor que duele y que fue Amor a este pueblo Amor, trisú Amor, trisú Cierra Cierra Hubo una mañana en que fuimos diferente Si algo se quiebra y se empieza a llorar Hubo una mañana nublada en septiembre Enrique en mi corazón Y esa historia que no vimos en los libros Que revienta y muestra su puñal Nos dejó mirando hacia otro lado Hubo algún banco vacío en una escuela En broma de quien se ve Hubo una bandera en un país de escarabajos Que luego fue una religión De un amor demasiado equilibrista Que disloca, que pensé en el caucá Me dejó mirando hacia otro lado Hacia otro lado Así Buscamos salvación Así Buscamos salvación Llamo a un amigo Conocí un amuleto No te filas lejos de lo que ya no ves No hay leyendas que aguanten el delirio De haber crecido, añorando morir Por un hombre, por un pueblo, por un credo Siempre escondes tu contradicción Y te quedas viendo hacia otro lado Hacia otro lado Hacia otro lado Buscamos salvación Sí Buscamos salvación Sí Buscamos salvación Buscamos salvación Buscamos salvación Si Buscamos salvación Buscamos salvación La historia que no vimos en un libro que revienta Que nuestros sueños nos dejó mirando hacia otro lado, hacia otro lado Así, buscamos la razón 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 Así 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 ¿Qué nos puede dañar si escapamos del mal? 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 ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede dañar? Si hay algo después 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 ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede dañar si escapamos del mal? ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede dañar si escapamos del mal? ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos parece? ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede dañar? Entonces hubo que dañar Un maquillaje invisible en los estadios Tu mujer se enamora de otros sueños Te dice adiós y ya no es mi misma vez No cabe duda que nos dieron en la frente Te veo a veces disfrazada de lo que más No quiero flores en ti, amores de celofán Son luces contra luces Algo en cabarino y un rosario Son luces contra luces Maquillaje invisible en los estadios Son luces contra luces Algo en cabarino y un rosario Son luces contra luces Maquillaje invisible en los estadios Oh, 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 oh Luces contra luces Algún caberino, algún rosario Solo luces contra luces Maquillaje invisible en los estadios Luces contra luces Algún caberino, algún rosario Solo luces contra luces Maquillaje invisible en los estadios Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Me levanto iluminando mil papeles Con el chivo de ilusiones derrubidas Lo que fuimos algún día delirantes Mundo impermeable que nos deja Te arrumbro y llegas tarde, llegas otra Así, un inútil guardafaros Me relamo las heridas que a mi fuera Rosando todo, todo de mi mente Disidentes siempre fuimos Disidentes con sin maldición Disidentes siempre fuimos Disidentes siempre fuimos Disidentes siempre fuimos Disidentes con maldición Disidentes siempre fuimos Desafiando tíneamente a un dios A cualquier dios Tu cerebro va en cada un par de líneas Tu amigo imaginario que extorsiona Así seguimos extranjeros en la nada Mientras ellos se reparten el culo Disidentes siempre fríos Disidentes con sin maldición Disidentes siempre Desafiando tíneamente a dos Disidentes siempre fríos Disidentes culpa y rebelión Disidentes siempre fríos Desafiando tíneamente a un dios A cualquier dios Disidentes siempre fríos Disidentes siempre fríos Disidentes siempre fríos Disidentes sin maldición Disidentes siempre fríos Desafiando tíneamente a dos Disidentes siempre fríos Disidentes culpa y rebelión Disidentes siempre fríos Disidentes siempre fríos Disidentes siempre fríos Desafiando tíneamente a un dios A cualquier dios ¡Gracias! 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 Miradas cruzadas ¡Gracias! Aviana te escribió hace un mes Dijo que aún estaba dudando En regresar Brasil palpita fuerte su duda Cruce, tira el clima, el asma, la velocidad Te descuelgas del recuerdo Y todo sigue igual No es tan malo cambiar Pasos fieles en el borde Y piensas en saltar Ella quiere congelar Miradas cruzadas ¿Dónde está el bebé? Ya se hizo hombre Se fue a consolar Debajo de un puente al fondo ¿Dónde está el bebé? Se quisieron tanto Que se quisieron ver En el puño siempre En su poder Miradas cruzadas ¡Gracias! ¡Gracias! Brasil palpita fuerte, suda, cruje, tira, el timbre, el asma, la velocidad Te descuerdas del recuerdo y todo sigue igual, no es tan malo cambiar Te sostienes en el borde y piensas en saltar, ella quiere crujerar Irás cansado, ¿dónde está el bebé? Ya se hizo hombre, suelta a consolar, bajo un puente al rondo ¿Dónde está el bebé? Se quisieron tanto, que se quisieron ver, en el puño siempre nació ¿Dónde está el bebé? Ya se hizo hombre, suelta a consolar, bajo un puente al rondo ¿Dónde está el bebé? Se quisieron tanto, que se quisieron ver, en el puño siempre nació Poder, miradas, cruzadas Romperás el pasado de una vez Gris a la luna que hace despertar Estoy aquí para curarme, todo mi cuerpo me va a durar y nada no es así Curación, coincidentemente cruzo esta puerta Frío un año, una misión Estoy aquí para curarte, de vuelta en un lugar que nunca llueve ¿Quién puede acaso? Dime, ¿quién puede regresar? Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Dime, ¿quién puede regresar? Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Dime, ¿quién puede regresar? Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Ser quizás Es un espíritu en tensión, recleado cerca de tu amor Todo que cabe con el tiempo no demora en rebotar Y vuelve a ser, ser así Un eterno en respiro Un eterno en venida Un número en strategy ¿Cómo ir dejando a un lado Artefactos de azar y caminados de piel ¿Quién puede acaso? Dime, ¿quién puede regresar? Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Dime, ¿quién puede regresar? Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Dime, ¿quién puede regresar? Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Dime, ¿Quién puede regresar? Atrás, atrás Atrás, atrás ¿Quién puede acaso? Dime, ¿Quién puede regresar? 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 ¿Quién puede regresar? 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 Dime, ¿Quién puede regresar?